¿Todo? ¿Sí? ¿Sí? Maxi Vallito, una nueva visita de dos jugadores importantes para la Argentina y obviamente para Alfiles también. Sí, sí, por supuesto. Ya es la, como decía Leigh, recién es la cuarta vez esta que vienen a Alfiles en el plan anual de capacitación que nosotros tenemos para no solamente los jugadores, sino los entrenadores de todos los bloques, lo que es cadetes y juveniles. Y también algunos del reggae infantil. Siempre la verdad que es un placer recibirlos y recibir de parte de ellos toda su experiencia y todos sus conocimientos. Para nosotros la verdad que es un halago que ellos vengan y para los chicos es tremendo tenerlos a ellos entrenándolos. Acá es algo fantástico. De tu rol como entrenador, ¿no? De tener a grandes figuras también de aprender y de que los chicos absorben todo eso, ¿no? ¿Qué opinás? Sí, totalmente. La verdad que es un privilegio. Pero lo bueno de esto, el rugby, es que ya hace cuatro encuentros recibimos dos pumas, ahora recibimos dos amigos. Y como dijeron ellos, no solo hablamos del rugby técnicamente, sino ellos vienen de dos clubes muy arraigados en cuanto a su sentido de pertenencia. Leggae, un club de Santiago del Estero, y después se fue al SIC. Y bueno, y Horacio en Indú, que es un súper de club, súper familia. Así que recibiendo también esa experiencia que va más allá de lo técnico y táctico. Así que felices, felices. Y cabe logrando que esta alianza sea más fuerte para el bien de los chicos, sobre todo, porque acá en definitiva lo que hacemos es trabajar para la juventud, para que hayan más chicos haciendo deporte. Bien, ¿cómo están los chicos de alfiles para afrontar este nuevo compromiso que es los Juegos de Vita en Mar del Plata? No, están muy bien. La verdad que es un grupo que se entrena muchísimo, que se brinda mucho para el club, mucho en este caso para la provincia, porque vamos a representar a la provincia, no al club, porque es un campeonato a nivel provincial, de distintas disciplinas, así que le están poniendo lo mejor de ellos. Ahora, bueno, después vas a competir con 24 seleccionados, y bueno, van a dar lo mejor de ellos seguramente, y bueno, obtendremos buenos... Con muchos conocimientos nuevos de grandes figuras. Sí, totalmente, totalmente. Estamos, como te dije anteriormente, siempre la idea es darles herramientas para que ellos crezcan. Nosotros nos gusta decir que somos facilitadores, no somos entrenadores. Les facilitamos, buscamos herramientas desde nuestro lado y desde buscar la colaboración de gente de afuera para que ellos crezcan, no solo como jugadores de rugby, sino como personas. Bien. Maxi, también dijeron que van a volver los jugadores a dar otra charla más, ¿no? Sí, sí, seguramente antes que termine el año van a estar nuevamente con nosotros.